Feralco lanzó una línea de créditos denominada Emerge, dirigida para microempresarios y pequeños comerciantes e independientes. El monto inicial del programa de apoyos es 60 mil millones de pesos. Será un crédito aprobado, tramitado y desembolsado en línea, completamente moderno, que permitirá el acceso rápido y oportuno, en menos de tres días, a los recursos de crédito disponibles por 60 mil millones. Detalló que el plazo de pagos es de hasta 36 meses y cuenta con cuatro meses de gracia. Es decir, durante ese tiempo no se pagan ni intereses ni capital. Sostuvo que en Colombia los créditos con bancos para pequeños y medianos empresarios han sido imposibles. El acceso al crédito durante la pandemia en Colombia sigue siendo un problema sin resolver. Entre marzo y mayo cayeron las colocaciones de crédito en un 46% de manera general y un 63% para los emprendedores menores de 25 años. Es importante resaltar que cualquier comerciante o empresario puede acceder a la línea de crédito. No es necesario estar afiliado a FENALCO.